Bueno, estamos una semana más en Culto del Podcast y hoy hemos traído en este extra, que es la primera vez que traemos invitados, y en este extra vienen Ignacio y Mario, que son dos chicos que han creado la web fuera de escena, así que bienvenidos a Culto del Podcast. ¿Qué es fuera de escena? Antes que nada, muchas gracias. A mí siempre me gusta decir esto de enhorabuena por vuestro programa. ¿Qué es fuera de escena? Pues fuera de escena es una web en la que pretendemos concienciar a la gente la evolución que ha tenido desde 1975 hasta ahora en medios la homofobia, porque siempre ahora muchas veces se habla de lo bien que se está haciendo, pero se nos olvida lo mal. Y ha habido una evolución brutal, pero aún así, tenemos la de 2023 que sigue siendo bastante fuerte. Además, es que os traemos, porque es un proyecto súper chulo, que además está súper vigente ahora mismo, y que sois los dos creadores en realidad, porque uno es diseñador y el otro se encarga de toda la parte de programación, ¿verdad? Sí, sí, yo hago un poco más la parte más técnica. Vale, que es justo que eres tú, Mario. Bueno, que también yo creo que es la parte creativa. Si el contenido está chulo y la parte creativa no está del todo atractiva para el público, pero la gente lo podéis ver, lo podéis buscar fuera de escena y lo vais a ver que es todo muy chulo, muy dinámico, muy visual y muy sorprendente, porque la verdad es que... O sea, ¿sois una dupla que además soléis trabajar juntos a nivel justo los dos? Sí, somos como los dos mundos, ¿no? La parte un poco más creativa y un poco la parte más técnica. Y vimos que, aparte de trabajar muy bien, se complementaba muy bien la parte de... Oye, tenemos este conocimiento de saber programar, tenemos este conocimiento creativo y vamos a juntarlo y a ver qué sale, ¿no? Y salen proyectos como este. Y justo, ¿cómo surge fuera de escena? Bueno, fue más bien idea de... La idea original es idea de Ignacio, ¿no? A ver, realmente aquí tenemos que mencionar, sin duda, Radio Televisión Española, la parte del laboratorio, que es una cosa como muy experimental, porque sacaron justo en el 8M, por lo del machismo, esta web, la sacaron un poco con todas estas referencias machistas en su historia, en la historia que ellos encontraban, pero veíamos que había cosas que podíamos cambiar, porque eso antes tenía una referencia. También nos preguntábamos, ¿qué tiempo comprende la adolescencia? Pues a nosotros añadimos un año más. Quisimos ser críticos y sacar un proyecto como más propio, pero basándonos en su idea. Y siempre habíamos querido trabajar juntos, es verdad que ya lo hacíamos, pero queríamos un poquito también, estamos muy concienciados con el activismo LGTB, pues queríamos sacar algo y encontramos aquí la solución. Qué guay, porque exactamente fuera de escena es una web en la que tú metes tu año de nacimiento y te dice respecto a tu año de nacimiento qué sucedió en tu adolescencia, que justo es como toda esta fase un poco de un redescubrimiento de tu identidad, identidad sexual, ¿no? En plan de qué sucedió... Con un barrido de años también. Justo. Desde los 12 hasta los 18. Justo. Desde los 12 hasta los 18. Entonces, qué sucedió en el mundo a nivel LGTB-fobia durante esos años y cómo eso pudo afectar también a tu propia maduración como persona, ¿no? En plan de... Claro, es que justo lo hemos sufrido y hemos notado cómo lo hemos sufrido y se nos ha pasado incluso desapercibido, porque ahora hemos visto nosotros cosas que en su momento fuimos público y se nos pasaron desapercibido y eso nos da mucha rabia verlo ahora. Con la perspectiva de ahora impacta mucho más, ¿no? De hecho, mucha gente nos escribía y nos decía, todo esto yo no me di cuenta en su momento y ahora viéndolo con perspectiva dices, joder, yo esto lo vi y no me chirrió, ¿no? Y no te chirría en su momento, ¿no? Y ahora chirría bastante. Por ejemplo, yo estaba... Porque José y yo somos del 95. José, como yo. Yo también. Yo del 94. Y claro, en el 2008 pone aquí... Bueno, o sea, la web, no sé si se ve. En plan, ¿es esta? Que además está a nivel de diseño chulísima, encima los colores súper guays. Es esta estética así como muy, no sé, muy soft, chula, pero además como muy currada a nivel tipográfico. Sí, queríamos que fuera intuitivo, claro. Súper intuitiva. Porque es que llegas a la landing, ¿no? Y tienes directamente... Introduce tu año de nacimiento. Y dice, fuera de escena, ¿cómo estuvo presente la LGTBIQ-fobia durante toda la adolescencia? Entonces, metes el año, en este caso, por ejemplo, 1995... Y aquí estoy yo. Es lo que iba a decir que, por ejemplo, en el 2008... Claro, nosotros lo veíamos, pero tú dices, tú lo ves, pero como público, tampoco te das cuenta de... O lo bien que es, porque claro, en este... Lo que te voy a decir de físico-química sí que me gusta mucho, como que le pones, abre un poco el camino. Porque ahí también hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Por ejemplo, estaba aquí la relación que tuvieron Fer y David. También, por ejemplo, como el... Aquí dice que también como el enfoque ese negativo que también sufrían por parte de otros compañeros en el instituto. Bueno, luego también hay fantasías como, por ejemplo, la de... Creo que había una de Sálvame, por aquí. Sí, la de Sálvame. Sí, lo de Coto Matamoros, cuando dice que la homosexualidad no es natural. Es que hay cada frasecita, cada perla, porque, por ejemplo, esa de Sálvame es como realidad, pero la de físico-química es ficción. Claro. Y también siempre se presentaba el lado negativo dentro de la ficción y es como podemos ir... Ahora, yo creo que es muy reciente que estemos viendo esta parte desde un enfoque positivo. Justo. Además, como que todo está muy enfocado, yo creo, un poco en esa cultura pop que todos hemos vivido. Por ejemplo, mira, del 95 habláis de transfobia en la casa de Gran Hermano, ¿no? Sí. Que justo era con Amor Romeira, en plan de los varios enfrentamientos, en plan de... Dice, Andala me venga por varios comentarios irrespetuosos que el concurso te soltó contra el colectivo LGTBI. Así es. Entonces, como, joder, al final Gran Hermano era un prime time de exposición. Y también crear síndromes, porque este me parece también muy... Crear síndromes ficcionales, como el síndrome de la lesbiana muerta de los hombres de Paco. Que es que yo no lo conocía. Que claro, yo... Claro, en ese momento seguro que lo vi, pero cuando yo me metí en la web y vi que eso coincidía justo con mi adolescencia, dije, ostras, esto es fuerte. Porque claro, son dos chicas que se quieren casar, pero al último momento justo una la matan y a tomar por culo, ¿sabes? Y no se pueden ser felices. Si no tienes ausencia de final feliz. Claro. Siempre. La generación de la felicidad. Va pasando en esta serie, pero con las lesbianas va pasando en muchas series. O sea, te das cuenta de que es un patrón que hay unos guionistas que, no sé por qué, siempre acaban queriendo ese final para ellas, ¿no? Justo. Pues es un síndrome. Lo que iba a poner yo... Digo, el más reciente que tenéis aquí es el de 2009, que son los que son nacidos... Los que tienen 16 años ahora, ¿no? Los que cumplen 16 este año, 2009. Pero nacieron ese año, pero su adolescencia no fue en ese año. Claro. Claro, no, no. He puesto como si yo hubiese nacido... Ah, no. Ah, claro. Sí. Como la más reciente, para también como debatir con vosotros un poco cómo vemos ahora si hemos ido hacia adelante, si hemos ido hacia atrás. Y a ver aquí qué nos podemos encontrar. Bueno, si es que el de 2021, pues justicia para Samuel directamente. De hecho, yo creo que Ignacio y yo estamos de acuerdo en que ha sido el más duro de hacer. Tanto él en la parte de diseño, como cuando yo tuve que ponerme con código a hacerlo, lo dejaba para el final. Porque se nos ponía la piel de gallina de escribir el código y él hacer el diseño. Habéis tenido que hacer una investigación muy heavy de toda esta catalogación de momentos clave, que cómo ha sido el proceso. O sea, me refiero... Vale, pues realmente empezamos un poquito por delimitar qué es lo que queríamos mostrar. Eso es lo que he dicho antes. La adolescencia cuánto comprende. Y después ya empezar a buscar en montones de libros, en bibliotecas, que es una parte que yo creo que está muy olvidada. Mucho blog. Y te lo juro que siempre era enfoque positivo. Y yo digo, vale, pero vamos a ver cosas negativas. Pero sobre todo en internet y también de recuerdos propios. Incluso hablábamos entre nosotros esto. ¿Qué es lo que recordamos que a nosotros nos afectara? Y mucha cosa que se nos pasó desapercibido. Lo de cómo se llamaba esta serie. Manolo y Benito. Pues ahí yo de pequeño lo veía. A lo mejor no era adolescente, pero también. Así que una búsqueda. Porque empezamos en marzo a investigar que lo vimos. Hasta junio que lo sacamos. Pues la verdad es que estuvimos hasta el final añadiendo referencias. Y además queríamos que tampoco fuera una documentación extensiva de que estuvieses ahí. De que por cada año tuvieses cinco o seis. No, queríamos poner una o como mucho dos de las que fueron más impactantes en ese año. Y lo que tú dices que... Una tarea de selección también. Que ibas a buscar libros y todo encontrar positivo. También creo que es un... Que tenemos que hacer el hincapié y centrarnos con el punto importante de la censura también. Y claro, muchas bibliotecas, aunque creamos que no, hay muchos libros que no entraron en su momento. No, no, no. Entonces, por eso puede ser que a raíz de los libros no encontremos toda la información que queramos. Sino que también las redes sociales y la gran casa del internet que pones en un señor Google cualquier cosa. Y también nos cuenta cosas. Claro. Que justo también en los últimos años, en plan de que está literalmente censurada, en plan perjudicial para la infancia en muchos sitios. De hecho, la tenemos esa referencia. Sí, sí. Justo lo que acabo de decir. De las últimas. Me gusta mucho el trabajo analítico de también de saber condensar toda esa información de una manera súper visual y como muy útil. Porque es que en dos segundos ya has visto la referencia de lo que ha sucedido, cómo ha entrado y cómo lo ves. Incluso algunos con vídeos en plan como que es muy, muy, muy analítico. Y creo que es muy autoexplicativo. O sea, que creo que ese trabajo también de experiencia de usuario es muy, muy top de cómo lo habéis logrado hacer. Oye, no, pero mil gracias. Y la verdad es que estábamos en continua conversación. Es verdad que él era la parte técnica y era la parte, digamos, más creativa. Pero continuamente yo a él le he vuelto loco cómo hacer un reproductor para poner la canción de enamorado de Javier, ¿no? Que hubo un locutor de radio que ya la calificó de pornografía para hablar del amor entre hombres. Es de las primeras referencias. Exacto, y yo le he vuelto loco en plan, oye, pero esto cómo lo podemos hacer. Y él me decía, oye, pero esta referencia se me queda tal, tal. Ha sido súper colaborativo y por eso ha sido como muy chulo. Y justo comentabas tú, Juan Carlos, de los libros y es en él, lo tengo aquí justo, me lo he buscado en el 88, cuando hay una revuelta de padres y todo, porque hay un libro en una biblioteca de cómo una niña vive con sus padres. Simplemente se montaron revueltas y de ahí salió una ley en United Kingdom para intentar quitar todos esos libros y que no hubiera acceso a nada de eso. Y esas noticias llegaban a España también. Es verdad que nosotros no lo vivimos porque era en el 88, pero al final de un libro tan simple, que era un libro danés, tiene un alcance brutal. Sí, sí, totalmente. Y porque claro, la web ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevas en servicio? Desde el orgullo. Sí, desde el orgullo. La publicamos la semana, el mes, y desde entonces. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué tal haber tenido acogida a nivel...? Claro, encima, lanzándolo en el orgullo, entiendo que... Bueno, acabo de ver una cosa ahora porque digo, voy a ver el último año que tenéis, es en 1959, creo que es. ¿El primero? El primero, perdón, el primero, que es la gente que ahora tiene 65 años. Es el 75. No, cuando... Pero es la edad de la persona que nació en la 99. Ah, vale, claro. Entonces la persona tiene 65 años ahora. Sí. La adolescente que vio en su momento en televisión, lo de Viviana. Sí. Viviana Anderson, Viviana Hernández, que un presentador le decía, yo les juro que intenté mirarla a los ojos, pero con Vivi ocurre como las sirenas. Todo va bien hasta que descubres que tiene cola. Claro. Fuertísimo. Son cosas muy heavy. Y aquí tenéis, si queréis verlo, aquí en la web está el vídeo. Que es www.fueraescena.com, ¿verdad? Que quiero decir que gente... Española. Que gente que tiene 65 años, que pensamos que no, toda la gente del colectivo que tiene 65 años en ese momento, escuchó cosas como esta. Hombre, claro, claro. Y que además me gané en un momento de mucha más represión que ahora. O sea, si ya lo tenían mucho más complicado y tenían estas referencias... A nivel de medios es que tampoco tenía... Y también iconos como ella, como gente como ella también es... Que se puso delante de las... O sea, esa gente tiene un mérito enorme. Exactamente. Claro. Está todo contrastado. Exacto. Y por eso incluimos los vídeos y todo, para no sufrir el peligro de luego la incredulidad. Porque esto también, marica, a día de hoy es muy político y muy polémico. Aunque sigamos avanzando. Totalmente. Totalmente. Pues yo iba a haceros una pregunta porque, claro, sacáis a muchos personajes públicos, sacáis muchas series, películas, incluso políticos también, obviamente. Y, ¿habéis como recibido algún mensaje de alguna persona, como dando las gracias de este proyecto o...? Personaje público, no. Yo no. Anónimo es muchísima gente. Anónimo es muchísima gente. Bueno, que también es importante. Claro, no. De hecho, lo más importante. Sí. Que no llegara a toda esa gente que hemos llegado. Sí. La mayoría de la gente, los tweets eran que estaban flipas. Periodistas. ¿Algún periodista sí que nos ha escrito cuando nos sacaron también en Radio Nacional de España? Sí. Como que luego nos escribieron y nos dieron las gracias por el proyecto. ¿Sabes que ha habido...? Sí. Ha sido muy bonito ver ese impacto. Porque, al fin y al cabo, ves que a la gente también está flipando. Cuando lo lanzas, no sabes la acogida que va a tener. Pero la gente decía, joder, yo esto lo vi y se me pasó desapercibido. Eso es lo que a nosotros yo creo que más nos llenó. Una chica me escribió diciendo, es que estoy leyéndolo en la oficina y voy a parar porque si no me pongo aquí a llorar. Ya, y es fuerte. Joven. ¿Y qué recorrido tiene ahora mismo fuera de escena? ¿Tenéis pensado seguir actualizando? Porque, claro, a medida que van pasando los años también, desgraciadamente, salen más cosas. Desgraciadamente. Entonces, en plan, entiendo que queréis continuar a nivel de creando, evolucionando, en plan, 2023 no está metido como... O sea, me refiero... Sí, claro. O sea, 2023 sí que lo tenemos, pero 2024 no. Claro, exacto. Pero acabamos de comerme las uvas, también te digo. Y luego transformarlo en... Me lo invento, ¿no? En un formato físico, en plan, sacar una especie de libro, puede ser como uno de los objetivos siguientes que puede tener a nivel de recorrido. Porque, al final, a mí me parece que es un contenido súper interesante y que, encima, en formato... Pues eso, un formato libro puede estar precioso también como a nivel de tenerlo así. O sea, creo que puede ser como... No sé si lo tenéis en mente o lo habéis barajado. Y también podéis hacer la misma dupla. Quiero decir... Sí, señor. Lo tenéis todo. Claro. A ver si la información la tenemos. Y a mí me encantaría sacar un libro. Es verdad que funciona muy bien como formato web. Sí, eso es verdad. Es muy interactivo. La información ahí la tenemos. Y claro, ahí añadir es más complicado. Pero sí que hemos comentado lo de sacarlo alguna vez. Seguir añadiendo. Sí, de hecho, aquí ya un poco más la parte... Me voy a mi parte técnica, ¿eh? Yo sé que aquí sois todos muy creativos, pero... No, no. Todo importa. Sin uno no va al otro, claro. El proyecto es código libre. Entonces, está también en GitHub, que es para programadores principalmente, pero puede entrar cualquiera. Entonces, se aceptan también. O sea, la gente puede ver el código y puede añadir nuevas referencias. Es verdad que somos luego nosotros los que los vamos a decidir, ¿no? Como que haces el filtro. Pero todo está abierto para que la gente también pueda ver tanto descargarse como... O sea, que está en GitHub para poderlo utilizar. Sí, sí, sí. Lo hemos liberado. Desde el principio quiso que fuera código abierto y así es. Sí. Qué chulo. Pues mira qué bien. La verdad que sí. Es así como súper colaborativo para todos. Qué guay. ¿Y algún momento? Yo iba a decir, algún momento que digas clave, que digas... Bueno, habéis hablado antes de lo de Samuel, que fue como un... Sí. Es que creo que es algo que nos pilló totalmente cerca. Sí. Fuimos ahí a Sol. Sí, totalmente. Por eso creo que es algo que nos tocó muy de cerca y en un momento muy conscientes. Y por eso fuimos... O sea, y por eso nos tocó y nos duele un poco. Normal. Y además ahora yo de vez en cuando me meto un poco a ver qué ha pasado con este caso, ¿no? Porque si no, no se sigue hablando de ello. Es verdad que tenemos una curva, pero luego... Sí, sí, sí. Y aparte es algún otro que hayáis dicho, mira, este... O igual, alguno positivo, porque bueno, hemos hablado antes igual el de físico-química, pero alguno positivo que digas, va... Pues voy a decir uno negativo y uno positivo. Venga, uno negativo y uno positivo. No, no, no. Ok, digo, a ver si... Hay uno, pero es vídeo, es que no me acuerdo del año, no te voy a mentir. Creo que es en el 81 y es vídeo, ¿no? Y es de un señor... O sea, les entrevistan lo típico de que les preguntan, ¿qué piensa usted de la homosexualidad? Que hay varios años cercanos en los que se lo preguntan. Y hay un hombre que dice que, bueno, es que ahora la gente están parados y ya no saben lo que hacer y acaban haciendo cualquier cosa. Y yo digo, bueno, ¿en serio? Bueno, ¿en serio? Y... La culpa es del paro. Es que vamos a ver, es como por aburrimiento, pues acabas haciendo... Maricona más. Y dices, ¿en serio? Es como que te quedas un poco loco. Sí, sí, sí. Y en cuanto al positivo, habéis dicho el de físico-química, pues yo... Algo que no sea ficción o... Claro. ¿Tienes tú alguno, María? Yo tengo uno que también me impactó, que fue el del 79, que es cuando Leonardo Dantes saca la canción Enamorado de Javier, que era una canción que para ser el 79 iba de un hombre que se enamora de otro hombre, que de hecho fue criticada y tal. Y además Leonardo Dantes, que luego tuvo una trayectoria, pero ahí en el 79 hacía cosas así un poco más serias. Y yo me acuerdo que mientras lo hacía, se me quedó en la cabeza. Entonces estuve durante semanas con la canción de Leonardo Dantes, de Enamorado de Javier, en bucle, que no está en ninguna plataforma, está en YouTube. Para mí lo perdida es muy difícil de encontrar. Y aparece en la web. Sí, la tenemos en la web. La puedes escuchar fuerte. Porque la conseguimos a través de YouTube. Puede entrar ya como lo que antes de que lo quiten. Mira, se me acaba de ocurrir una a mí de positiva, en un horario bastante importante, que es la revelación de amor de Chelo García Cortés y Bárbara. Hombre... Aparecen fuera de escena. Pues no la tenemos porque teníamos un poco limitado como a dos años, pero es verdad que... Se me acaba de ocurrir esa. Digo, por ejemplo, algo que sea así... Eso es mítico. Yo cuando vi en un coche un parasol con ese momento, dije, esto ya no puede ser más... Esto ya va trascendido, vamos, absolutamente todo. Es que es muy pop. Pero se me acaba de ocurrir una cosa que no está fuera de escena, que es que cuando yo era adolescente yo veía Operación Triunfo. Y Risto Mejide, si lo digo aquí, no sé si... Esto luego si queréis lo contáis. Estaba de jurado y le dijo a uno de los aspirantes, de los triunfitos, le dijo, a cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Yo te entiendo. Yo también tendría en esa academia... Tendría mucho cuidado con mis orificios. Fuerte. Esto fue en 2008-2009. Menos mal que... Y ahora estamos todos, bueno, todos o muchos, enamorados de la relación de Juanjo y Martín sin tener en cuenta que sean dos hombres. Sí, sí. Digo yo que sí. Estamos muy enganchados, muy enganchados. Y ya no trasciende tanto que sean dos hombres, sino, oye, qué bonita esta relación. Entonces hemos, por suerte, podemos decir que hemos avanzado un poco. Y no solo también hablando de relaciones, sino también de la importancia del ser uno mismo. Porque yo creo que una persona que está llevando por bandera el ser uno mismo, como es, sin ningún tipo de pudor ni ningún tipo de etiquetas, es Álvaro Mayo. Pues totalmente. Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que es un programa en el que ahora mucha gente lo sigue, porque es verdad que tiene un impacto a nivel social y de redes sociales muy bueno. Y mucha gente joven lo sigue. Y mucha gente joven. Y mucha gente mayor, porque... Sí, sí. Y es que verdad es que entro a Twitter, bueno, x, como se diga ahora, y es que todo me sale de eso. Pero no solo de cosas que hacen, sino también como reflexiones que estoy diciendo. Por ejemplo, la importancia de la amistad, la importancia de apoyarse unos con otros, también el abrazar el fracaso, el... ¿Sabes? Como crear un ambiente sano, ¿sabes? Y lo veo súper importante. Sí. Yo creo que también la academia lo aprovecha porque las portadas van mucho de eso y el algoritmo. Las carpetas. Hombre. A mí no me gustaría terminar el programa porque siempre traemos un cool artist o un artista de referencia y no sé si habéis traído a alguien vosotros para hablarlo. O sea, venga. No sé si la conocéis. Vale. La Shorni. ¿La qué? Una drag queen que está actuando mucho en Madrid. Vale. Y no es la típica drag queen, no es una imagen típica como la que conocemos en Drag Race. Es verdad que si conocéis a la Onix y eso, pues es una drag queen muy alienígena, pero aparte es que ella se hace, se confecciona los trajes a mano, trabaja yo creo que siete días a la semana, varias veces al día, es brutal. Pero aparte es como que te va a volar la cabeza porque no es lo típico. Vale. Tiene un discurso detrás muy trabajado. Hablando de discursos, que es redundante. Dio un discurso en El Orgullo este año, en 2023, en Pedro Cerolo. Y dijo, mira, yo iba a cantar, pero no voy a cantar. Voy a hablar de las personas trans y de datos. Y dijo, yo soy aquí un hombre cisgénero blanco que soy consciente de mis privilegios y voy a aprovechar y dar toda esta información porque me da mucha gracia lo que está pasando. Y a mí esto me recuerda un poco. Necesitamos personajes incómodos. Y en el 78, en Fuera de Escena, tenemos a Ocaña, que yo creo que es un personaje muy olvidado de la historia, y que era travesti, performer, pintor, y salía travestido simplemente a las gamblas con su amigo Nazario, que hace los cómics de la narcoma, a dar un paseo, y le detenían y la paleaban por... ¿Cómo decirlo? Por la ley de maleantes. Sí, por la ley de maleantes. Y es un personaje clave de... Salvando las distancias. Es un personaje clave de la transición. Y ahora yo creo que la Sony tiene ese discurso detrás que yo creo que va a llegar lejísimos. No sé si saldrá en Dora de Geisy, ¿no? Pero aún así está teniendo un impacto, porque si la veis de verdad que os va a doler la mandíbula de reíros. Sí, sí, sí. Pero aparte os va a hacer pensar y va a tener un impacto. Como diría Vaina Vainilla. ¡Guau! Pues la vamos a chequear totalmente. O sea que, pues nada, muchísimas gracias por... Gracias a vosotros. Por venir, por pasaros por aquí, y sobre todo por el trabajo increíble que hacéis con Fuera de Escena, que es un proyectazo chulísimo, que no queríamos perdernos y no compartirlo. Así que muchísimas gracias a los dos. Así que antes que pongáis el pause a este capítulo, vais ahora a Google o a cualquier donde tengáis el internet y ponéis fuera de escena.es y a descubrirlo todo. Y nada, y nosotros nos vemos pues el domingo que viene en un capítulo más de Kultu, el podcast. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¡Sorpresa! De Rainpot. Guapa lista de revista, ven aquí si eres artista. ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpresa!